Gracias Mageline, gracias. Yo sé que tú me aprecias ahí, ¿verdad? Toda la calidad. Bueno, un saludo a Capuchino, que nos está viendo, ¿eh? Sí, Capuchino desde Nueva York, que tengamos una colaboración también. Sí, Capuchino, un saludo. Estaremos por allá en la 170 Gran Concord el próximo domingo 30. Así que, todos los franco-macorizanos, franco-macorizana, la gente de Tenares, de Salcedo, Samaná, Terrena, cojan para la 170 Gran Concord, que ahí estará su primo Roberto Neris, transmitiendo en vivo lo que es la gran parada dominicana del Bronx. ¿Cuál, cuando llegamos al final? Ya lo sabes. De verdad que me siento contento verte. Esa producción está impecable. Así que, reiterarles a los que nos están viendo, ¿en cuáles plataformas está ahora mismo? Que la pueden bajar. Bueno, la puede comprar también. Está en todas las plataformas digitales. Está por Spotify. Mañana en la noche salen YouTube y SoundCloud. Bueno, ahí está. Ya ustedes saben, a disfrutar de esta música. Pero si usted la puede comprar en iTunes también para que le entre un nochelito. Para que ayuden. Señores, despedimos la fadena de hoy. Mañana será otro día. Estaremos aquí en vivo. Lo dejamos con este talento, Serie 56. ¡Cuarto! Dale. Y todavía sigo yo aquí pensando en ti. Y tu recuerdo todavía se refugia en mí. Ahora estoy con mi amiga la soledad. Ya no es lo mismo desde que tú no estás. ¿Dónde está? ¿Para qué buscar? Ya no te puedo encontrar. Ahora me siento solo con mi amiga la soledad. ¿Dónde está? Ya en mi cuarto se siente frío y mi corazón está vacío. Y mi sentimiento no tiene un brillo. Solo importas tú. Véjame. Voy a llevarme de los panas. De la calle y su barranda. De la calle y su barranda. Perdí lo que más amaba. Y solo importas tú. Véjame. Y tú no puedes aparentar. Está alguien estando mal. Mi sentimiento no lo puedo disfrazar. Y esta soledad me va a matar. ¿Dónde está? ¿Para qué buscar? Ya no te puedo encontrar. Ahora me siento solo con mi amiga la soledad. ¿Dónde está? ¿Para qué buscar? Ya no te puedo encontrar. Ahora me siento solo con mi amiga la soledad. No te encontré, mami, ni con un jeepi. Viajé a un par de países y te busqué. La soledad anda detrás de mí. La gente no sabe de ti. No te encontré, mami, ni con un jeepi. Viajé a un par de países y te busqué. La soledad anda detrás de mí. La gente no sabe de ti. Y todavía sigo yo aquí pensando en ti. Y tu reguerdo todavía se refugia en mí. Ahora estoy con mi amiga la soledad. Ya no es lo mismo desde que tú no estás. ¿Dónde está? ¿Para qué buscar? Ya no te puedo encontrar. Ahora me siento solo con mi amiga la soledad. ¿Dónde está? ¿Para qué buscar? Ya no te puedo encontrar. Ahora me siento solo con mi amiga la soledad. L.S. Music. Probando sonido. Fue tú el cómico. Tú lo sabes muy bien. Ahora me siento solo con mi amiga la soledad. Na, 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 na. Na, 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 na. Ahora me siento solo con mi amiga la soledad. La soledad.